Bienvenidos una vez más a Savitri Creaciones. Hoy haremos este llavero en macramé. Es un tejido sumamente fácil de realizar, así que te invito a quedarte hasta el final. Bueno, vas a emplear este tipo de hilo. Este es un hilo de nylon y tiene un milímetro de calibre. Es importante que el hilo que emplees pueda ser sinterizado o que se le pueda pasar el encendedor y no se queme. También vas a necesitar una argolla para llavero. Yo voy a emplear una de este tipo y por último vamos a necesitar algunas cuentas. Es importante que el orificio de las cuentas sea lo suficientemente grande pues para que pase el nylon que vamos a utilizar. Listo, aquí ya corté cada una de mis cuerdos. Vamos a emplear en total 7 tiras. Cada una de estas tiras tiene 70 centímetros. Entonces, vamos a iniciar tomando una de ellas y la vamos a anclar con un alfiler a nuestra mesa de trabajo. Vas a tomar ahora otra de las cuerdas. Yo voy a iniciar con una lila y la voy a doblar por la mitad. Listo, una vez tenga el centro la voy a pasar por debajo de la cuerda que colocamos inicialmente. Y voy a hacer el siguiente tipo de nudo. Una vez más. Aquí sí ya lo puedes soltar. Listo, vamos con la primera. Voy a tomar una cuerda adicional. Esta vez voy a tomar la verde. Y vamos a hacer lo mismo. Lo mejor es que no lo sueltes hasta que des las dos vueltas. Aquí estoy haciendo la segunda vuelta. Y ahí sí lo sueltas. Pues para que no se te desbarate. Vamos a ir realizando esto con cada una de las cuerdas. Aquí voy a colocar dos lilas seguidas. Pues porque quiero que el color dominante del llavero sea el lila. Así que voy a colocar estas dos. Ahora sí vamos con una verde. Vamos con la última. Y mientras tanto te recuerdo que haciendo clic en suscribirme y activando la campana de notificaciones vas a estar enterado de cada vez que subo un video nuevo. Así que no lo olvides. Bueno, aquí ya coloqué todas las cuerdas. Entonces el paso a seguir será tomar esta cuerda y colocarla en esta posición. La idea es que vamos a ir envolviendo este cordón lila con cada una de las cuerdas que están debajo. Vamos a iniciar con la primera y vamos a hacer exactamente el mismo tipo de nudo que veníamos haciendo. Entonces iniciamos. Bueno, yo voy a hacerlo con todas las cuerdas. No voy a adelantar el video o algo parecido para que no te vayas a enredar o a confundir. Entonces vamos a hacer el proceso completo. Si ya tienes práctica haciendo este tipo de nudo va a ser muy fácil para ti. Si no, a medida que vayas avanzando te vas a ir dando cuenta que cada vez va siendo más fácil. Y ya le vas cogiendo el tiro como decimos aquí en mi país. O otra manera de expresarlo es como ya vas a ir como volviéndolo un proceso más automático. Bueno, esta ya es la última cuerda. Y lo que haremos con la siguiente será insertar una de nuestras cuentas. Como te das cuenta esta pasa con mucha facilidad. Por eso te decía que es importante que revistes que el orificio sea lo suficientemente grande. Listo. Y vamos a empezar pues a atar de la misma manera que lo venimos haciendo. Este será el único nudo que utilicemos para realizar este llavero. Así que pues básicamente va a ser muy sencillo y muy rápido de hacer. Bueno, ya solo nos quedan dos. Y aquí en esta parte de abajo también atas el último que tenemos aquí. Bueno, vas a ir alistando tu próxima cuenta y la vamos a insertar en el primer cordón. Es decir, este. Y listo. Y vas a continuar con el proceso. Hasta aquí no hay ninguna variación. Así que continúa de la misma manera. Bueno, mientras tanto les voy contando que estoy alistando un atrapasueños que está quedando divino. Para que estés súper pendiente. Próximamente saldrá. Adicionalmente, si este video te está gustando, recuerda que tu like, tu comentario es un gran aporte para el desarrollo y crecimiento del canal. Vamos aquí con la última cuerda. Listo. Nuevamente voy preparando una cuenta adicional. La vamos a insertar nuevamente en la primera cuerda de la fila. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Bueno, vamos a proseguir de esta manera. La verdad es que yo escogí este tipo de hilo para realizar el llavero. Porque me parece que, como ustedes saben, el llavero es algo que estamos manipulando casi que todo el tiempo. Y tiende a ensuciarse con mucha facilidad. Digamos que este tipo de material es más conveniente para realizar este tipo de cosas, de objetos, según mi parecer. Así que por eso lo escogí. Espero que puedas encontrar alguno parecido. Si no, pues también he visto que emplean hilos como de algodón. Pero pues lo que te digo, es muy probable que estos ya tiendan como a ensuciarse, a mancharse con un poco más de facilidad. Entonces, pues te aconsejo usar este hilo. Listo. Aquí ya terminé con tres cuentas. La idea es que vamos a completar seis cuentas. Es decir, vas a repetir este proceso hasta que completes esas seis cuentas, como puedes ver aquí. Listo. Entonces, de esa manera habremos terminado el lado derecho. Ahora vamos a hacer esto que hicimos aquí del lado izquierdo. Para ello, tomamos esta primera cuerda e insertamos nuestra cuenta. A veces es un poco difícil insertarlas, pero bueno, aquí ya va. Y vamos a hacer el mismo tipo de nudo, solo que ahora va hacia el lado derecho. Entonces, te dejo para que veas. Y envuelvo el hilo lila. Vamos a repetirlo. Bueno, ya que tienes la idea de cómo realizarlo, voy a aumentar un poco la velocidad de mis movimientos, pues para avanzar con mayor rapidez. No olvides atar aquí abajo también el último. Listo. Entonces, vamos nuevamente con la cuenta en la primera cuerda. Y proseguimos. Bueno, aquí ya podemos ir viendo que el llavero ya está tomando su forma. Es como la forma de una hoja, ¿no? A mí me parece pues como la forma de una hojita. Ya va adquiriendo esta forma. Y se la forma de una hoja, ¿no? No... 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 Bueno, nuevamente una cuenta en esta primera cuerda y vamos a avanzar exactamente de la misma manera como se dan cuenta realmente el proceso ha sido sumamente sencillo es muy fácil y básicamente el llavero se saca realizando este tipo de nudo así que la verdad espero que hagas el tuyo que también sea fácil de realizar para ti si es así si te animas a hacerlo si lo hiciste cuéntame cómo te fue bueno aquí ya nos vamos aproximando al final al final del tejido y como te das cuenta de este lado también pues voy realizando hasta el momento tres cuentas voy realizando no voy he agregado tres cuentas así que vamos a continuar con las tres que faltan también hasta completar las seis y aquí ya lo hemos hecho entonces ahora lo que vamos a hacer es cerrar unir estas estos dos lados de esta manera y vas a tomar estas dos cuerdas y las vas a hacer a un lado y en las dos siguientes vas a agregar también cuentas entonces vamos con la primera y con la de la derecha y con la de la derecha listo ahora vamos a tomar estas cuerdas de abajo para envolver esta listo básicamente ya como lo he dicho varias veces el mismo tipo de nudo y y prosigues hasta que termines con todas las cuerdas aquí ya está ahora hago lo mismo del lado derecho y vamos a envolver el cordón lila con estas vas a continuar con el resto de las cuerdas cuando termines vas a tomar la argolla del llavero y lo vas a insertar en una de estas dos cuerdas y listo lo vamos a amarrar o asegurar y listo ya hemos terminado este llavero a mí me parece que quedó divino me gusta mucho la forma me gusta mucho como se ve así que ya para culminar para darle el acabado lo que vamos a hacer será cortar y sinterizar las puntas ay me encanta me encanta me encanta bueno entonces ahora voy a ir alistando mis tijeras y te voy a mostrar cómo vamos a hacer pues el proceso de sinterizar entonces vas a cortar trata de que cortes la cuerda muy al ras o sea dejando como unos milímetros de tolerancia pero no tantos listo para que no haya que quemar pues ya mucho la cuerda entonces cortamos y con la llama azul perdón con la parte azul de la llama quema la cuerda y la aplastas muy bien debe verse algo así no sé si logre ser apreciado creo que sí y vamos a continuar haciendo este proceso con el resto de las cuerdas entonces vamos a cortar dejando unos 2-3 milímetros de tolerancia y voy a proceder nuevamente pues a pasar la llama aquí ya lo hice y así es como se ve como te das cuenta el cordón no se quema es decir no adquiere un color negro sino que conserva su tono vamos a hacer lo mismo de este lado y listo así es como ha quedado esta preciosura de llavero a mí me pareció divino espero que a ti también te haya gustado este es el reverso como te das cuenta también queda muy bien rematado queda queda muy muy lindo de verdad que sí listo hemos llegado al final de este vídeo tutorial para hacer este llavero en macramé yo le adicioné este accesorio pues para darle un toque tú igual puedes hacerlo si no si te gusta solamente con la parte de la de la hojita lo puedes dejar así pero yo pues quise agregarle este detalle muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y bueno ya para cerrar te recuerdo dejar tu me gusta compartir este vídeo y dejar algún comentario si es que deseas hacerlo y por supuesto suscribirte haciendo clic en este botón y activando esta campana de notificaciones para que youtube te informe cada vez que subo un nuevo vídeo no siendo más por lo pronto te envío un gran abrazo y deseo que te encuentres muy bien y 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